Hola, David. Hola, Sergi. Aquí estamos otra vez juntos para grabar en esta ocasión partidas, porque queremos grabar partidas de tabletopia, ¿verdad? De tabletopia o de lo que podamos jugar en mesa, para dar así unas pinceladas. Sí, la idea son pinceladas. Esta vez hemos elegido tabletopia y una partida que hicimos para Spiel, pero puede ser de cualquier partida. Empezaremos con, pues, ¿con qué, David? Con París, con París, que viene, lo trae maldito y creo que en breve lo tendremos en tiendas. Así que más o menos esto para dar una guía de lo que se puede encontrar. Sí, a mí también me llegará por Kickstarter, entonces, bueno, lo hemos jugado, lo decía, en tabletopia, jugamos también con Eduard y vamos a ver si os gusta, luego sacaremos conclusiones, ¿eh? Pues adelante. Vale, bueno, pues voy a compartir la pantalla, tenemos la partida, la partida de inicio. Comparto y nos ponemos aquí. ¿Se ve la parte? ¿Sí, no? Sí, estoy yo primero. Ahora. Vale, pues, bueno, este es el tablero desplegado de París, ¿vale? No nos vamos a centrar mucho en la regla, simplemente decir que es un juego muy sencillo en el que el funcionamiento principal es ir rellenando los distritos, cada un distrito que consta de seis edificios, ¿vale? En nuestro turno lo único que haremos será coger un distrito, o sea, un edificio, ponerlo en el distrito que toca y en la posición en la que toca. Y a partir de ahí hacemos... Los distritos son estas especies de ovaladas, zonas ovaladas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Vale, entonces a partir de ahí podemos hacer ya una de las dos acciones que tenemos que es o poner llave o mover o comprar un edificio, o mover llave, que es lo que vendría a ser. Para mover llave simplemente la llevamos a un distrito o al Arco del Triunfo, con la diferencia de que si lo llevamos en un distrito nos llevaremos esta cantidad de dinero. Si lo llevamos en el Arco del Triunfo, ninguna. Pero en el momento que estamos en un distrito solo podemos reclamar edificios del mismo distrito. En cambio, desde el Arco del Triunfo podemos reclamarlos todos. Claro. Como una posición comodín, posición comodín, exacto. Vale. Al reclamar un distrito, pues ahí al reclamar un edificio pagamos su coste. En este caso está marcado con uno, estos ya en dos, tres, cuatro, cinco y ocho. Y dependiendo del edificio, por ejemplo, este nos daría un bonus que nos permitiría avanzar sobre un track de puntuación, que es este de aquí. Hay un track de bonus que nos iría facilitando ayudas para el pueblo. Una vez los distritos se ponen, se pone el cuarto edificio, se puede poner una roseta de puntuación, estas de aquí, para determinar las mayorías del distrito. Vale. Luego, aparte, tenemos los monumentos que en vez de construir un distrito, pues podemos poner un monumento. Los costes son variables, es decir, podemos ir a un distrito de... Por ejemplo, si yo tengo este distrito de ocho y me quiero mover... Una llave parece un poquito más gráfico, porque aquí tenemos la plataforma. Si yo tengo este distrito de ocho y quiero construir este monumento de doce, pues pagaría la diferencia. Vale. Aparte, tiene unos costes asociados, pero ya son más cosillas del juego. Y en días generales, el juego se va desarrollando hasta que se completen todos los... Se explican todos los edificios del mapa y entonces ya empezamos a robar de estas fichas que otorgan unos bonos. Sería una acción, se habilita una acción nueva. Sí, porque no. Y cuando se acaben estas... Son dos acciones y cuando se acaban estos distritos o los setas de distritos, sí que se puede hacer esta tercera acción. Que si no me acuerdo mal, hay monedas... Sí, había materiales, monedas y puntos. Incorrecto, y materiales. Porque cuando se pone el edificio, la loseta aquí de edificios, se coge esto de aquí. Estas losetas son losetas y se pueden coger. Y te las llevas a tu... A tu área. Eso es. A tu área personal. Sí. Y eso sí, a grandes rasgos, pues sería... O no queríamos entrar mucho en profundidad porque no es una... No es una... O sea, no es un... Sí. No es un reglamento. Pero bueno, para que se quede la idea simplemente es sencillo. Es coger una llave, conseguir el dinero o no y reclamar un edificio. Y al final de la partida, pues, aquel que tenga más edificios... Bueno, aquel que tenga edificios con valor más alto, será el que gane la mayoría en ese distrito. Sí, bueno, decir que es de Michael Kisling y Wolfgang Kramer. Es decir, estos dos señores que son bastante mayores, pero que tienen en su haber muchísimos, muchísimos juegos. Lo saca Game Brewer, que tiene solera de juegos, pues, de valor medio. Está catalogado como 2.78. Estoy mirando la Borgengique. 12 añitos, 90 minutos. Bien, en general, a grandes rasgos, yo le pondría un 8. Yo un 8. ¿Tú? A ver, la partida que jugamos la jugamos a 3, ¿vale? Fue nuestra primera partida. Vamos a comentarla un poquito. Y yo no sé si le llegaría al 8 porque la única pega que le encuentro al juego es el hecho de que no sabes cuándo se vas a encadenar el final. Es decir, depende mucho de las acciones de los jugadores. Es decir, los edificios sí quedan marcando el ritmo, pero las banderas son opcionales de coger o no coger. Acabas jugándolas todas, obviamente. Pero, bueno, me gustaría darle un par de partidas más a ver. Claro. Pero sí, se quedaría sobre el 7.5. Al final es un juego muy entretenido, muy divertido también. Es verdad que lo hemos dicho. Hemos hecho una partida y por tabletopia que duró 3 horas. Abrazas, ¿eh? Entonces, está con 90. Pero teníamos todos la sensación de que el juego nos extendería mucho más de una hora tres cuartos. Correcto. No creo que llegue a la hora en mesa. Sí. Entonces, bueno, de todas maneras sí que es importante decir que se pasó el tiempo volando. No se me hizo pesado en absoluto. Hay mucho pique. El hecho de que puedas poner el edificio donde tú consideres oportuno, el hecho de que toda esa rueda donde vas moviendo ese peón para ir cogiendo esos poderes, en el momento que ya te lo sepas, ya vas a uno o a otro que te interese. De alguno de los poderes, acuérdate que hay dos. Hay dos cartas. Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero la loseta, cuando vas poniendo un edificio y te da la habilidad de moverte en el círculo o en el arco exterior, cada vez que caiga tu bipel ahí, que puedes moverte hasta donde quieras, pero no puedes volver para atrás, como en la ley, coges la loseta y ese bonus te lo quedas tú, exceptuando un par que están duplicadas las monedas. Sí, y después también la loseta esa que pones de puntuación, que esto no lo hicimos bien, sino que lo poníamos donde se completaban con cuatro llaves, puedes jugar para, bueno, lo que nos hacíamos es hacernos la puñeta y, por ejemplo, si en la mayoría estábamos ganando yo, Eduard, pues David lo ponía en otro sitio y así, ¿no? Y aún hay más rejugabilidad, porque encima puedes poner la loseta de 20 puntacos en tu territorio que estés controlando, o sea que... Sí, sí, o sea, la condición para determinar la puntuación de un distrito es poner la cuarta llave, la ponga quien la ponga, si tú pones una cuarta llave en un distrito, tú coges una loseta y la pones donde quieras, en el sitio que quieras. Entonces, en esa adiciente de carrera, el adiciente de carrera también del círculo exterior, el adiciente por conseguir los mejores edificios... Sí, estaba mirando también, para comentarlo un poco, si no quedan un poco desprestigiados los ilustradores, es Andrea Resch, que a nombre a lo mejor no suena, pero es el de Great Western Trail, Estambul, Mombasa, Gugón, Lorenzo el Magnífico, es el ilustrador de estos juegos, bueno, también un poco como curiosidad. Y bueno, París, yo me quedo con buenas ganas de jugarlo otra vez, ¿verdad? Sí, sí, es muy amable el juego, la verdad. Sí, cuando nos llegue a casa, en mesa es bonito, en mesa es bonito, sí, de claro, un despliegue interesante, tienes tu cartón separador del resto donde escondes lo que vas ganando, tu dinerito, las llaves, ¿no? Con lo de las llaves también puedes conseguir otras llaves extra, ¿te acuerdas? Está bien. Bueno, pues muy bien, hasta pronto, espero que os gusten estos nuevos vídeos que queremos hacer y juegos online. Hasta luego. Hasta luego.